Capito el Salsera Allá al lugar yo fui invitado porque no venía casi dentro La lucha la de cargar en la pista está malo Por lo que la Salsera no se necesita permiso Por lo que la Salsera no se necesita permiso Permiso para que, permiso para que, permiso Permiso para que, 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 permiso para Y la salsa no es para qué, para qué, para qué, para qué Oye para, no fui pintado bien y duele Y la salsa no se necesita, pero quiso Y la salsa no se necesita, pero quiso